Bien amigos de La Patilla y nosotros nos encontramos agradecidos de tener hoy en nuestras pantallas a los rankings latinos. Bueno, bienvenido hermano. Bueno, para los amigos de La Patilla que no los conocen, ya son unos grandes productoras venezolanos que vienen desde hace tiempo trabajando por llevar la música tanto a nivel nacional como internacional. Muchachos, presentes ustedes mismos, las cámaras de La Patilla son para ustedes. Bueno, Fabio Betancourt, conocido como dice lo Fabio. Daría Alza, por acá. Parte de los legislativos, uno de los productores musicales de aquí de Venezuela. Y bueno, bienvenido a nuestro lindo espacio. Bueno muchachos, este 2019 les dejó a ustedes un aprendizaje increíble, han estado trabajando con grandes músicos y bueno, este año les da la oportunidad a ustedes de renovarse, de encontrarse con nuevos sonidos. ¿Qué tal fue lo que dejaron en el 2019? ¿Con qué artistas, lo que no sabe el público de La Patilla trabajaron? Bueno, mira, 2019 fue un año para nosotros primeramente de mucho aprendizaje, ¿no? Este, veníamos con ya con una sonoridad y decidimos actualizarnos un poquito, este, pero gracias a ellos se nos han dado las cosas poco a poco. Comenzamos ya a tocar, digamos, lo que es la industria musical con ciertos artistas de acá, este, diferentes género, recientemente lo hicimos, hace unos meses atrás, en el 2019, le hicimos un disco a Scropp, él es un cantante de acá, del género de trap, rap, R&B. También comenzamos a trabajar con Lion Lázaro, tirándonos más un poquito allá a ese site de lo abierto, de lo más latino, de lo caribeño. Este, también rozamos un poquito con los canales de televisión, entre ellos Benevisión, ya que fuimos el premio junto a Omar K11 para la, para los ganadores, la ganadora del certamen de la hoja imbatible. Y también habíamos hecho, también ya, habíamos trabajado con el Canal I, le hicimos la cuña navideña, este, y nada, ahorita en el 2019, 20 vienen unas cositas muy, muy, muy interesantes. Bueno, y yo, yo, hace poco les regresé a ustedes una entrevista también, para acá, para La Patilla, y le, le, ustedes me comentaban lo, lo, lo variado, que, que es su trabajo, y la capacidad que han tenido para enfrentarse al nuevo sonido. Me llama la particularidad esto, o sea, salir del rap, involucrarse con, con Lion, que, que, que es un chamo, que lo único que hace es salsa, o bueno, ha hecho otras cosas, pero, pero tiene ese estilo como de Mark Canton, y, y cómo, cómo es trabajar con, con ese tipo de, 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 de variaciones. Bueno, lo que pasa es que nosotros hacemos de todo, o sea, no solamente nos enfocamos en el género urbano, nosotros hemos hecho balada, hemos hecho salsa, hemos hecho merengue, ahorita en la parte del drag, o sea, no somos productores que nos limitamos, siempre estamos estudiando, siempre estamos bastante buscando un sonido que nos caracterice, y que, que le, que le permitemos al mundo y al, y al público, de que aquí ven los productores que están con un sonido nuevo. El mundo de la música ha cambiado, ahora, antes los cantantes eran los únicos que figuraban, ahora tenemos ejemplos de, de, de productores musicales como Oscarcito, el propio Nacho, y otros tantos dudos, este, como Nael y Justin, que, que están pegados, y ustedes ahora también se meten en este mundo, y empiezan a competir, es difícil, eh, competir con, con ellos, pero ustedes están dejando un sello, han confiado en ustedes grandes músicos, ¿por qué? Sí, eh, yo creo que todo parte de, de primero, este, la pasión, la dedicación y la disciplina, ¿no? Yo creo que eso siempre, el día de mañana va a vencer el talento, por más talentoso que tú seas, y no eres disciplinado, no eres enfocado, no, no vas a llegar a ningún lado, este, en este mundo, primero, es, hay que estar muy, muy paciente, hay que estar muy dedicado, muy trabajado, este, y aprovechar los momentos, ¿verdad? Las oportunidades vienen solamente una vez. Eh, yo creo que cuando tú tratas de innovar, cuando tú buscas, eh, digamos, ese ámbito diferente a lo que ya está pasando actualmente, es cuando tú comienzas a llamar la atención, este, nosotros, hace, hace ya unos años atrás, tuvimos la oportunidad de, 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 de grabar unas cositas con Jonathan Molli, este, para nosotros fue increíble, porque, estábamos tocando, digamos, ya artistas a ese nivel, eh, y con género de que no era para nosotros muy común, hoy en día, eso nos permitió a nosotros, eh, culturalizarnos, expresarnos, expresarnos, crecer y abarcar ciertos géneros, como lo dice Flavio, eh, no somos productores solamente de un género, este, sino de, de varios, ya que nosotros también, eh, al igual que muchos, eh, somos artistas, creemos arte. Aparte de ser productores, Darío y Fabián también, son, eh, comunicadores sociales, y, y, claro, relacionar todo este mundo a, a lo que es el arte, y conocer tanta gente, tiene la capacidad de abrirse a nuevos espacios, yo les comentaba la última vez que los entrevisté que si tenían la oportunidad de involucrarse en el mundo audiovisual. Claro que sí, claro que sí, bueno, nosotros estudiamos comunicación social, y nuestra misión es audiovisual, o sea, siempre estamos involucrados a lo audiovisual, y, otra parte del audiovisual, nosotros queremos hacer, en un futuro, nos estamos preparando, estudiando, porque es una carrera que tiene que estudiar mucho, como es como la medicina, es la música incidental, llegar a las cines, o sea, guitar a las cines, ya sea series en Netflix, ya sea películas, es algo que, que queremos cumplir, lo vamos a cumplir, pero estamos trabajando un poco más. Muy bien, este año, 2020, afrontan nuevos retos, se vienen nuevos talentos, se viene la apertura a nuevos espacios, ¿cómo se preparan ustedes para este año? Mira, como te dije, yo creo que la clave de todo es, digamos, el trabajo y la dedicación, vamos a darte una primicia acá en video directo, nosotros este año comenzamos con un sello discográfico, ya nosotros somos un sello, pero independiente de productores, ya los ranking latinos no solamente seríamos Fabián y yo, sino que abriríamos este espacio, este nuevo sello para talentos emergentes jóvenes que vienen, que es lo que falta hoy en día Venezuela, para aportar al talento de que sumen, para seguir expandirnos, ¿no?, a las fronteras de afuera. O sea, ¿tienen pensado hacer lo que en otra hora se hacía, que era que los productores firmaban a artistas y eso, o sea, de alguna forma formaba como que una alianza? Como un crew, donde estamos contando. ¿No tienen adelantado quiénes podrían integrar ese crew? Talentos nuevos. Talentos nuevos. Tenía que ser netamente talentos nuevos. Sí, exactamente. Ok, este último ciclo y esta apertura de este nuevo año ha dejado que ustedes tengan la oportunidad de grabar a nuevos artistas, porque eso nos adelanta un poquito por lo menos de qué artistas han visitado el estudio estos últimos días. Bueno, este año estamos trabajando con Jake, es uno de los... Contextualice para que el público de La Patilla sepa quién es. Wow, es uno de los artistas más influyentes y más, digamos, más pegados del trap y de la música urbana aquí en Venezuela. Es como el del grupo de Soto, Necto Shorty, Trainer, Axo y son de los chajos que están ahorita en el top de la música urbana en Venezuela. Más o menos para que la gente de La Patilla sepa, estos panas acumulan casi 160 mil seguidores cada uno y es una locura lo que... No, 200 mil tiene Jake. Exacto, son como la revelación juvenil del momento y... Sí, y están en pro a la internacionalización. Ok, está grabado de la gueto, muchos de ellos, artistas importantes de la escena urbana. Este, bueno, nada, un mensaje que ustedes quieran enviarle a su público para que los apoyen, para que lo empiecen a seguir, para que confíen en su talento y un mensaje también a esos jóvenes que se quieren atrever a hacer cosas diferentes. Nada, mira, primero crean en sí mismos, siempre traten de buscar hacer sus propios sonidos. La música es algo que es un mundo muy delicado, por no decir otra palabra, y a la vez muy bonito. Siempre hay que creer en lo que tú haces y darle la oportunidad a otros, ¿no? Eso creo que no hace falta, ahorita, más que todo ahorita. Y nada, creen en sus propios sonidos, creen en sus propias virtudes, en sus propias cualidades. Este es un mundo de que el día de mañana no ya pegaste un hit y hiciste un número uno. Ojalá pase, ha pasado caso. Pero sin embargo, uno siempre tiene que apostar a uno y trabajar con toda la humildad y toda la sensatez del mundo. ¿Tú qué? Wow, yo digo que hay tres herramientas fundamentales que es paciencia, disciplina y constancia. Creo que esos son los pilares fundamentales para, no solamente la música, sino que para todo lo que tú te propongas, porque es algo genérico para todo lo que quieras hacer en la vida. Entonces, nunca dejes de soñar y trabaja, trabaja por tus sueños que están ahí. Bien, amigos de La Patilla, esta fue toda la entrevista que nosotros tuvimos con los Rankings Latinos. Aprovechen, muchachos, de sus redes sociales. Bueno, estamos como los Rankings Latinos en Instagram y personales. Arroba Dari Alza y arroba IZeroFal. Bien, esta fue toda la entrevista. Nosotros siempre agradecidos apoyar al Talento Nacional. Ustedes también pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba lapisopatilla.